Inicio de la grabación Muy bien señores, ahora se encuentra LCA BX con ustedes tratando de narrar este match de singles Winnerscores, tenemos a la batalla Pokémon, Pokémon Estadio Bueno, tenemos a este nuevo Charizard buffeado Y vaya que, esas sorpresas con sus nuevos buffs de Charipuerca Un poco de hojas navaja, tratando de... Oh, esta cosa tiene retroalimentación Eh, bueno, trataré de arreglar esto, nos vemos en un momento No, 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 no Go for it Charizard ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!